... Soy Antonio, Antonio Hernández, tengo 34 años y afectado por las preferentes. Tengo una tienda de persienas aquí en Coslada, de un negocio familiar. Pues estábamos en una manifestación pacífica, me reincomponé en Génova, que se habían concentrado allí... ...inicialmente empezaba a las 6, cuando yo me reincorporé a Génova, serían sobre las 8. Estábamos en Génova, ya parecía que habíamos terminado, porque ya llevaba un buen rato de manifestación. Fuimos para abajo, dirección Cristóbal Colón, plaza de Colón. Y cuando ya la misma policía decía, venga ya, dispersados y tal, no sé qué, ya cada uno nos iba a parar a nuestra casa... ...y en el momento que nos estábamos siguiendo para casa, me cogió un policía nacional, se dirigió a mí... ...me dijo, venga usted para acá, me quería meter al furgón. Yo no sé si para multarme, para llevarme detenido, en ningún caso me pidió la documentación. Entonces, yo me quedé flipando y dije, pero ¿qué quiere usted? Me decía, no, no, que venga para acá, que no va a pasar nada. Entonces, en ese momento, toda la gente mayor, porque aunque éramos muchos, se había ido mucha gente... ...pero todavía quedaban. La gente mayor se echó encima, me sacaron de las manos de la policía... ...yo me eché para atrás, volvió a la policía a resaltirse, me volvieron a coger, me volví a soltar a la gente mayor... ...me decía, vete, 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 que te van a llevar arrestado, que te van a llevar arrestado. Yo arranqué una carrera de 10 metros y luego me di cuenta que yo no soy ningún delincuente... ...ni tengo por qué correr. Entonces, en ese momento ya me paré, en el momento que me paré, vinieron dos policías... ...se echaron encima mía, me tiraron al suelo contra una pared, me pisaron la cabeza... ...me dieron golpes, hasta que ya me pusieron las esposas. Yo soy Antonio Hernández, el padre de Antonio, el que detuvieron ayer por la tarde. Una vez que se han terminado las manifestaciones, que vamos todo el mundo tranquilo... ...y vengan directamente a por mi hijo, que no le dicen de identificar... ...que lo que dicen es de detenerle directamente, véngase usted conmigo, para meterle al furgón. Yo me pongo por medio, quiero que me lleven a mí. Y no quieren, no tenemos por qué ocultarnos de nada, porque nos sentimos robados, nos sentimos apaleados. Tenemos toda la razón del mundo, pero nadie nos saca de la cárcel, nadie nos da nuestro dinero. Y entonces la impotencia de que se llevan a tu hijo, de que te le apalean, que te le meten la rodilla... ...de que te le pisan, pues yo qué quieres que te diga, yo me vengo abajo. Fueron contusiones mayormente, lo del ojo, porque me hicieron radiografía, no tengo ningún hueso roto... ...pero fueron todos golpes, y yo no sé si es que es así, pero... ...o saben dónde dar o qué, me hicieron muchísimo daño, pero no me dejaron casi, ni prácticamente ningún... ...el ojo un poco morado, los hombros con muchísimo, con mucho dolor... ...el cuello me duele como si tuviera muchísima tortícolis, pero no tengo ni ningún molatón en el cuello, ni tengo nada. A mí lo de que te golpeen y todo eso al final, no sé, soy joven, pues te doy el hombro, pues la semana que viene se me quitará o lo que sea y está. Pero la sensación de impotencia y de, o sea, de que te comes por dentro, o sea, porque incluso yo luego lloré, pero no lloras del dolor ni... ...es de impotencia decir, pero bueno, o sea, yo que soy un delincuente, ¿qué he hecho yo? ...para que te detengan, para que haga la que esté fichado, para que me venga una multa, o sea, ¿qué he hecho yo? O sea, la palabra es impotencia principalmente, es una impotencia y un nudo que tiene dentro del estómago ante... ...estas injusticias. Esta mañana hemos ido a denunciarlo. Nos llamaron para decirnos que teníamos el dinero un poquito, una parte que no rentaba nada y lo otro, que era un plazo fijo, pues que tenían unas cosas... ...que eran unas participaciones preferentes, que no tenía riesgo y que rentaba y tal, que bueno, que el capital siempre estaba seguro... ...que lo único que podía oscilar era que pudiese, que si Caja Madrid no daba beneficio, que no nos iba a rentar. Entonces yo hice simplemente una pregunta muy simple, ¿tiene riesgo? ¿Yo riesgo? Cero. No, no, no tiene riesgo ninguno.